Durante los operativos que se implementaron en Culiacán, Sinaloa, tras la captura de Néstor Isidro, alias El Nini, jefe de los escoltas de Los Chapitos, las fuerzas federales detuvieron a dos integrantes del cártel de Sinaloa, uno de ellos identificado como Kevin Daniel N. en el conjunto residencial Monte Carlo. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército ingresaron con unidades artilladas al complejo residencial, ubicado sobre el bulevar Lola Beltrán, y cercaron todas las salidas y entradas en la sección León y se llevó a cabo un cateo. En el lugar se encontraron diversas sustancias químicas y un arma de fuego. Se aseguró una camioneta y se detuvo a Kevin Daniel N., de 31 años. En un segundo operativo, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron en el fraccionamiento acueducto a un hombre cuya identidad no se dio a conocer presuntamente ligado con el mismo grupo delictivo. En una tercera acción, las fuerzas federales resguardan una residencia ubicada en el sector La Conquista, en espera de que se libere una orden de cateo para que puedan ingresar elementos de la Fiscalía General de la República. Mientras, el inmueble donde fue capturado el Nini, en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, también permanece custodiado por las fuerzas federales, así como otros cateos en un rancho, donde se aseguraron tres tigres, así como en otros fraccionamientos, donde se movía Pérez Salas. Las autoridades señalaron que, a pesar de los operativos, el Estado se encuentra en calma. Resguardamos los puntos para que no se levantara o hubiera eventos especiales como el 5 de enero. Más adelante está tranquilo y tratamos de que así continúe. Continuaremos con nuestras actividades aquí para proporcionar seguridad. Como hemos visto, todo hasta ahorita permanece con tranquilidad y esperemos que en base a lo que tenemos desplegado de seguridad, que así siga. Tras la detención del Nini en el sector Santa Fe, en el extremo norte de Culiacán, los operativos de las fuerzas federales continúan. Erika Palma, Noticias NMás.